Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Por fin me he podido juntar con Chemi y con Justo, estamos los tres por fin, para jugar con todos vosotros. ¡Vaya! ¿Quiénes son vosotros? ¿Qué hacéis aquí? Yo no soy Chemi. Y tú no eres Justo, de lo cual me alegro. Pues hoy tenemos invitados que se van a presentar ellos mismos. Hola mamá, hola papá. ¿Qué estaréis viendo este vídeo? Seguramente. Bueno, es que Eva. Sí, gracias por decir tu nombre. ¿Qué tal? Yo soy Sergio y venimos de La Coruña, aunque ella es polaca. El metraco, de Polonia. Deja ser que o lleva a Residentes en Madrid, parece esto de... Y vamos a jugar al Diabolo. Este juego de rapidez mental e inteligencia, relación cerebro-mano, que me da tan bien. ¿Relación cerebro-mano? Así que me han dado una paliza tremenda. Hemos sido lo suficientemente conscientes para quitar los vasos, porque le vamos a liar pardísima. Pero bueno, la comida siempre te quita. Es que la comida se agrada. Que no que habéis visto por el suelo, es el importante. Así que vamos a empezar. Muy bien. Decimos que jugamos a seis vidas, en vez de a cinco como poníamos. ¿Por qué dura un poco más? ¿El modo fácil o el modo hardcore, Laura? Pues ya cámaras, decides. Pues podemos hacer una ronda a fácil y luego ya todo junto. O sea, el primer... Pues la fácil es que tiramos el lado y sale la primera... Cuando no piense... Creo que me he equivocado. ¿Uno de los dos tiene que estar? ¿Tú que otro gris? Uno de los dos tiene que estar. Sí, sí, sí. Comprobamos, comprobamos. Hay dos de diferencia entre el rojo y el blanco. Pues tú y yo brindamos. Percemos una vida. ¡Bien! Ahora ya el modo más difícil. No, hombre, una ronda entera. Una ronda entera de tiradas, ¿no? Vale, perfecto. Mejor. Bueno, más. Pues en una ronda acabo yo muerto ya. El dado que se ha tomado un anabolizante. Vale. Lo que más sube. Siempre pierdo. Bueno, vamos a probar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 11, 14 y cierro. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues una vida menos. ¿Cuántas habilidades tenía yo? Catorce hicimos. Sí, por ahí. Catorce partido por seis, mala raíz pública. Llevar gordo. El que menos. ¡Uy! Me lo ha jugado un poquito también, ¿eh? El rojo no es ya te lo digo yo. Yo voy a coger este. Es el blanco. Es el blanco. 12 y el otro... Sí, sí, es el blanco. Blanco. Y ahora ya jugamos a lo loco. Ahora que ya no soy un user completo. Ahora todo junto. Ahora todo junto. ¡Uy! Esto ya es. Ya es que es difícil de coger todo. ¡Malos de manteca! ¿Podemos repasar rápidamente qué es de cada cosa? Sí. A ver. Repasa tú, que si repaso yo. Rápidamente. El más importante para la redundancia es el color que más sume. Esto es la mayor diferencia entre dos de los dados. Por ejemplo, entre uno y seis es la mayor diferencia. Lo que menos sume, el color que más impares tenga, el dado que esté más cerca del dado gordo, por ejemplo, negro, y este es el dado más alto. Exacto. La cara. La cara. La cara más alta. ¡Uaaa! ¡Ya! ¡Ya ha brillado! ¡Ya ha brillado! Yo quería el blanco. Sí. ¡Ya ha brillado parda! Solo cae una cosa. Tenemos los dados. Están todos los dados. A ver. ¿Y los diablillos? ¡Buah! Aquí faltan diablos para... Ha caído. Ha caído. Aquí. Sí. Ahí está. ¿Ya está todo? Muy bien. Esto... Pero este juego no se puede jugar con López, ¿no? Pues no. Es que... No se puede jugar con López. ¡Mmm! ¡Ja ja! El rojo. El 5. El lado más alto. Sí. Bueno. Hay que ponerlo con la piedra terminada, ¿eh? Pues... Bueno, pero nos estaba dando una paliza, o sea que también está bien que pierda alguno. ¿Cómo vais? 3, 4, 5. Yo 4 y ya 5, sí. Vale. Ya está, de punto está ganando. Aquí, señorita. Se van a quedar las imitadas. Ya os lo digo yo. ¿Qué? Bueno. Igual... Igual apuntamos a la zona descampada porque si no la vamos a liar. Pues ya está, ¿no? Rojo. Sí, es 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 rojo. Aquí me toca a mí. A ti. El que tira tiene un poco más complicado, ¿no? No. Imaginaciones tuyas. Voy a coger el rojo. Sí. Tenía toda la pinta, pero... No, es el verde. El verde, sí. Estoy yo bueno. No, es el gris. Es el gris. Es el gris. Es el gris. Pero eso es un gris. Claro, pero cuando se queda tanto tiempo sin tal es lo de... También influye la rapidez. Y ahí se empezó a comenzar y... Claro. Pues culpa vuestra. No, aparte lo dije yo también. Pues sí, culpa a mí. ¿Sabes cómo dices? Es el rojo y pues... Hasta con esta hacemos trapas. O sea, ya no lo perdáis. Lo último. Eh... ¿Yo? Voy a ver. Vale. ¡Adiós! Ahora es que se coge, ¿no? Sí. Sí. ¡Oh! ¿Qué diablillo se ha suicidado? El blanco. Bueno, se ha suicidado. O sea, lo habéis matado vosotros un poco. Me queda una vida, chicos. Me queda una vida, chicos. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Fans! Ya que pido piedad a los huevos, que son todos vosotros. Está a punto de guter otra vez. Yo sí que prefiero que pierdas justo. Mira tú por donde. Para que no te sientas más. ¿Que pierdas justo? ¿Pero me pierdas el peso? Sí. No sé. O lo más justo es justo. Yo sigo hablando, chavalote. Es que no he visto... Vale. Por... Por hablar de tonterías. Es que no... Ni me he fijado. Me he quedado mirando los huevos. De tonterías, no. De justo, por favor. Es justo innecesario. Te ha castigado justo desde allá donde estés por decir eso. Madre mía. Muy bien. Bueno, ahora sí que me voy a decir. Era para daros un poco de coca. Me la he jugado un poco. Pues sí, te la has jugado bastante. Sí, pero es negro. Pero sí, para acertarse. Un y dos. Sí, acertarse. Ah, me has cogido el negro. Ve que habéis cogido el blanco. Es que... Bueno. Se supone que el visor de la cámara se ve bien, pero no sé. ¡Dios! Estuviste ahí. Estuviste ahí, joven pádamas. Estoy ahí aguantando, aguantando. Aunque el rojo... No, sí, el rojo está ahí ahí. No, es el negro. No, es el negro, es el negro. Vale, es el que está mazo. Podríamos sacar la regla. Ya hablaremos. Bueno, ya se ha caído en mi cámara, pero tú ves en el sillón. O sea... Vamos, uno, tres, uno. Ahí estáis ahí, uno, uno, tres. No tengo niña, no tengo niña. Nos aliamos, yo le toco los ojos y sus miras. ¡Pero me habéis aportado los diablillos! Es que yo cogí dos al principio, pero eso te han seguido dos. ¡Malditos! Ya ve igual. Digo, ¿dónde está el liado blanco? Yo estaba ahí. Bueno, ahora ya no soy tan dulce. Ya podéis dejar de disimular y jugar bien. Vale, vale, vale. Además, el fuego es suyo. Tira, tira otra vez. Tira otra vez. Salen dos, ya no... Este es el que más tenía, ¿no? La cara más alta. Sí, la cara más alta. ¡Eh, eh, eh! ¡Que ha andado! No, pero eso no vale. Porque estáis tirando un dado y el más cercano. Tira con más cuidado, venga. Tira con más cuidado, por favor. Menos se más fía. Es que no se tira así. Menos apasionadamente. Pues acerco las manos a las mesas. Tira mira. ¡Cpanacán! ¡Pero seréis...! ¡No! Era el Gris. ¡Gran Panthear! Era el Gris. Esto tiene dos impares, este tiene dos impares. Nos acaba de destrozar a los dos. Y con una vida más. Un epic fail. Hemos hecho un epic fail. Bueno, pues este ha sido El Diabolo, un juego divertido y entretenido para perder amigos, así que muchas gracias a los amigos por venir a jugar con nosotros. Y enhorabuena a Sergio, que es el winner de la noche. Mi mamá estará muy orgullosa.